La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial presenta Explosión de Gloria Con el Pastor Josué Azcarrús Pacheco Un programa donde encontrarás la verdad de Dios que cambiará el rumbo de tu vida A continuación, Explosión de Gloria Te aseguro que esa alabanza de Juan que ofreció Amén, desde la remota isla fue la más gloriosa para Dios Como una adoración de miles de voces Mientras cuando la adoraba, estando allá en medio de la civilización no era igual Pero ahora el solo cuando adoraba, lo estaba haciendo en espíritu y en verdad Y Jesús dijo, tales adoradores, busca a mis padres Que la adoren en espíritu y en verdad En espíritu y en verdad Gloria a Dios Algo increíble Le pasó a Juan en los pocos días de haber llegado a Pano Amén Tomó una decisión Gloria a Dios Una decisión firme Y eso es lo que quiere Dios Que nosotros Debemos tomar una decisión Que no podemos estar claudicando en dos pensamientos Como Dios dijo a través del profeta Elías Vosotros no podemos estar claudicando en dos pensamientos Si Baal es Dios Ir en pos de Baal Si Jehová es Dios Ir en pos de Jehová Dios Pero no puede estar claudicando en dos pensamientos Medio mundanos Medio mundano y medio cristiano Gloria a Dios Amén Dios no quiere nada a media tintas Amén Somos o no somos No puede estar claudicando en dos pensamientos Estar claudicando en dos pensamientos Es peligroso Hoy es día de decisión para usted Gloria a Dios Tiene que decidirte Juan no estaba lamentándose Mejor no hubiera Amén Predicado La palabra de Dios Mejor no hubiera obedecido al Señor No hubiera cumplido Ahora por predicar estoy aquí Sufriendo Voy a morir aquí Desterrado Solo No estaba lamentándose Gloria a Dios Juan dijo El Señor ha permitido Pues hoy tengo que decidirme Gloria a Dios Amén El Señor ha permitido que esté aquí Pues no puedo apagar el fuego Que hay en mí Ese quiere Dios No puede apagar el fuego Que hay usted Amén En las pruebas En las luchas En las adicciones No se puede Apagar el fuego Toma la decisión Hermana Hermano Toma la decisión Gloria a Dios Juan dijo No puede apagarse el gozo Toma la decisión Está tomando la decisión No puede apagarse el fuego No puede apagar el fuego No puede apagar el fuego Hermano Gloria a Dios El fuego El fuego El fuego De las tinieblas Avanza Es poderosa Pero el fuego Del Espíritu Santo Es todopoderoso El fuego Se apaga con fuego ¿Cómo es eso pastor? El fuego Se apaga con fuego Gloria a Dios Allá en Estados Unidos Cuando se encienden Esas grandes bosques Es imposible apagar Pero que hacen Los bomberos Encienden el fuego Por donde está yendo Esa llama De ese fuego Abrazador Encienden Y ellos Lo pueden controlar Eso es lo que ellos Han encendido Y cuando llega Ese fuego Abrazador Por esa ruta Por ese camino Estaba yendo Y se encuentra Con otro fuego Se apaga Porque ya no tiene Que quemar Se apaga Ese fuego Abrazador No avanza Se detiene Se apaga Y hablando espiritualmente El fuego Del mundo El fuego De la concupiscencia El fuego Del pecado El fuego De la maldad Se apaga Con el fuego Del Espíritu Santo De Dios ¿Cuántos quieren el fuego? El fuego Del Espíritu Santo ¿Cuántos desean el fuego? El fuego Del Espíritu Santo Que purifica Que santifica Ese es el fuego Todopoderoso Más poderoso Más poderoso Que el fuego De las tilleulas Más poderoso Que el fuego Del pecado Es el fuego A ver Del Espíritu Santo El Todopoderoso Gloria a Dios Y a su nombre Y al nombre De Jesús Cuando estaba Lamentándose Me han abandonado Aquí para morir Por el resto De mi vida Gloria a Dios No estaba Lamentándose Como muchos Están Cuentan Prueba Están Lamentándose Están Llorando Cuando están Pruebas Están llorando Están lamentándose Y justamente Ahí todavía viene Hasta un hermano De la iglesia Para meterte Más desánimo Si es el instrumento Del diablo Como vino La mujer Dejó Y dijo Aún retienes Tu integridad Con Dios Habiendo perdido Nuestros hijos Nuestros bienes Nuestro ganado Todavía Decirle a Dios ¿Por qué no Malices a Dios Y te mueres? Su misma esposa En vez de consolar En vez de alentar A Job Pero Job dijo Yo sé Que mi Redentor Vive Desnudo vine Y desnudo vine Jehová Dios Jehová Quitó Y sea El nombre De Jehová Bendito ¿Cuántos saben Que el Señor vive? ¿Cuántos saben Que el Señor vive? ¿Cuántos saben Que el Señor vive? Gloria a Dios Al tercer día Se levantará Dijo Y si el vive También un pía Me levantará A otro lugar Mejor ¿No lo cree usted? Yo sí lo creo Yo sí lo creo Y ese muchas veces Te ha metido en la cabeza Cuando está pasando Prueba Lucha todavía Dice ¿Para qué vas a adorar A Dios? ¿Para qué vas a la iglesia? Si Dios no te responde ¿Para qué? Está pasando Prueba Lucha ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué oras? Está perdiendo tu tiempo Pero Juan dijo Diablo mentiroso No voy a apagar el fuego Que está en mí Voy a avivar el fuego Aún más todavía Ese quiere Dios Ese quiere Dios ¿Cuánto dicen así como Juan? Voy a avivar el fuego Más todavía Voy a avivar el fuego Más todavía Con más intensidad Voy a orar Gloria a Dios Promételo pues Dile así Con más intensidad Voy a orar Con más intensidad Voy a adorar a mi Señor Dile 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 No escucho No escucho Con más intensidad Voy a alabar a mi Señor Con más intensidad Voy a orar Gloria a Dios Con más intensidad Lo voy a servir Gloria a Dios El resto de mi vida Va a ser adorarlo a Él El resto de mi vida Va a ser estar en comunión con Él Gloria a Dios No se puede apagar el fuego Bienvigo Pablo ¿Quién nos apartará del amor de Dios? Tribulación Hambre Desnudez Lo profundo Lo alto Ninguna cosa criada Ni la vida Ni la muerte No podrá apartar del amor de Dios Ante todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de Aquel que los amó Eso estaba diciendo Juan Gloria a Dios ¿Quién podrá apartar del amor de Dios? ¿Quién podrá apagar el fuego Que hay en mí? Ni la isla Ni los pocos presos Ni el hambre Ni la necesidad misma Ni el frío del mar Podrá apagar el fuego Que hay en mí Podrá apagar el amor Que yo siento Por mi Señor ¿Cuántos sienten ese amor? Un amor profundo Oh, aleluya Que el hino es amar a Dios Que el hino es amar al Señor Oh, mi alma te adora Mi alma te alaba Bendito sea el Señor Y ahora pues Voy a caminar en el Espíritu Está diciendo Ahora sí Voy a caminar en el Espíritu Antes no lo podía Por la civilización Amén Por las ocupaciones Por las responsabilidades Que había Pero ahora sí Voy a caminar en el Espíritu Ahora voy a tener más tiempo Para conocerle a mi Señor De veras Ahora voy a tener más tiempo Para conocerle de veras Antes no podía Pero ahora sí Voy a tener mayor tiempo Para conocerlo de veras A veces tenemos que llegar Hasta un punto Tan difícil Para recién Aprender Depender de Dios Como el caso de Job Gloria a Dios Llegó hasta un punto Tan difícil Había servido Veinte años A Labán Su suegro Veinte años Y él Engañó a su suegro Labán Y Labán también Le engañó a él Veinte años Y un día Tomó la decisión De salirse De su suegro Labán Y se salió Sin decirle nada Sin avisar Se salió Gloria a Dios Y entonces Labán Con sus Hombres Con sus soldados Le empezó a perseguir Empezó a perseguir Para matarlo Para matarlo Y hacerlo regresar O hacerlo regresar O sino matarlo Ese era su plan De Labán Gloria a Dios Y no lo consiguió Y no lo consiguió Y no pudo Se regresó Se regresó A Labán Se arrepintió Porque estaba Sus nietos Sus hijas Y lo dejó Pero ahora Mi hermano Mi hermano Me persigue Gloria a Dios Ahora Mi hermano Me persigue ¿Cuántas veces Usted está diciendo Sí? Pase esta prueba Y vengo Ahora Viene Otra prueba Ni bien Acabo con esta prueba Ahora otra prueba Me está esperando Y una prueba Todavía Más difícil Gloria a Dios Bendito es el Señor Y Labán Estaba así Y Jacob Estaba así Y ahora Jacob Y lo que tengo que hacer Es refugiarme Al Señor Ya no me queda otra Ya no me queda otra Labán Conocía a Dios Conocía a Dios A su manera Sí Conocía a Dios A su manera Amén Conforme a sus padres Lo había enseñado Isaac Conforme a su abuelo Abraham Conocía a Dios A su manera Aunque Dios Se reveló Camino a Parán Y Arán Se manifestó Gloria a Dios Pero él todavía No lo había conocido De veras Como hay muchos Que han escuchado Su voz Saben que Dios real Pero todavía No lo conocen De veras Todavía no han contemplado Su gloria Su presencia Gloria a Dios Y entonces Estando Entre la espada Y la pared Ahora se va Ahí A piñil He visto a Dios Cara a cara Empezó a orar Y era una lucha Una lucha Una pelea Consigo mismo Contra el diablo Y contra los demonios Una pelea Toda la noche Toda la noche Gloria a Dios Y al rayar El alba El ángel Le dice Suéltame 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 Jacob Pero Jacob Dijo No te Soltaré Si tú No me bendices No te Soltaré Suéltame Jacob Suéltame Jacob Suéltame Suéltame Pero Jacob Se cogió Como usted Yo creo que usted No se coge así Si usted debería Se cogería así Como Jacob No estaría durmiendo En el culto Gloria a Dios Aleluya Y Jacob Dijo No te Soltaré Si tú No me bendices ¿Qué es la bendición Jacob ¿Estás seguro? Si quiero Ah ¿Quieres? Si quiero ¿Cómo te Llamas Jacob Ah Me llamo Jacob Engañador Usurpador Ya nomás Será tu nombre Jacob Engañador Usurpador ¿Sabe por qué? Porque has luchado Con Dios Y has vencido Gloria a Dios ¿Estás seguro De la bendición? Si estoy seguro De la bendición Toma la hora Le hirió Sí Y es el muslo Entre las caderas Sí Le hirió ¿Quiere? ¿Estás seguro? Y ahora Jacob De lo que me faltaba Primero Mi suegro Labán Luego Mi hermano Ahora Dios Cojo No puedo Me levantarme Se levantó No plugo Otra vez al piso Es lo que me faltaba Todavía Pero ¿Quiere la bendición? Te aseguro Si quiero Ahora Para que dije Si quiero Mejor no hubiera Aceptado Mejor me hubiera Quedado Así Porque Si él quería Quedarse así Como estaba Siempre hubiera Estado En pruebas En lucha En dificultades No hubiera habido Paz Ni felicidad En su vida Pero ahora Cuando Él dijo Sí A ver Yo renuncio A mi Dios A ver Hágase conmigo Como tú quieras Gloria a Dios Ahora estoy dispuesto A obedecer Ahora estoy dispuesto A servirte Haz de mí Lo que quieras Toma entonces Y soporta ahora Ahora Empezó a soportar Cojo Gloria a Dios Pero ahí Quiero darte la enseñanza Que él recién Contempló Sintió La gloria La presencia De Dios En su vida Ahora recién Conoció A Dios Estando a solas Sin piñera En el monte Gloria a Dios Juan Estaba con Jesús Camino con Jesús Comió con Jesús Gloria a Dios Estaba en el monte La transfiguración Con Jesús Estaba ahí Estaba ahí Presente Cuando Jesús Resucitó A la hija De Jairo Estaba ahí Conocía a Jesús Pero todavía No la había Visto En la gloria En su majestad En todo En todo su máximo Esplendor Y su poder Y su poder Gloria a Dios Ahora recién Ahora recién ahí Pudo contemplar Al Señor En su pleno Esplendor En toda su gloria En todo su poder Eso es lo que quiero Hermanos Usted conoce a Dios Tal vez como Juan O como Jacob Pero todavía No ha contemplado Su gloria No ha contemplado Al Señor En su plena majestad En todo su esplendor Todavía no la ha conocido Gloria a Dios No la ha conocido Todavía Pero ya es tiempo Que debe conocerlo Ahí donde se encuentra usted Acércate a tu televisor Acércate a tu receptor Y levante tus manos Y cierra tus ojos Y ore conmigo Dile al Señor De todo tu corazón Padre celestial En estos momentos Vengo a tu presencia En el nombre De tu Hijo Jesús Para pedirte perdón Por todos mis pecados Perdóname por favor Por mis pecados Por mis maldades Estoy sufriendo No tengo paz No tengo alegría No tengo felicidad Estoy enfermo Postrado en el derecho Es por mi desobediencia Es por mis pecados Ven misericordia de mí Dile Ven misericordia de mí Por favor te lo pido Compadécete de mí Compadécete de mí Ayúdame por favor Estoy cansado de esta vida Que llevo Ya no puedo más Solo tú me puedes ayudar Ayúdame Dios mío Ayúdame Ayúdame Dios mío Te ruego Te suplico Ven misericordia de mí Perdóname de todo lo malo De todos mis pecados Contra ti Contra ti En pecado He hecho lo malo Pero hoy estoy Adependido Y dices en tu palabra El que viene a ti No le echas afuera Yo vengo a ti Y tómame en tus manos Y perdóname Tómame en tus manos Y limpia mi alma Mi mente Mi corazón Todo dice Límpiame ahora Límpiame ahora Límpiame ahora Me necesito No me zampares Ayúdame Ayúdame en mi hogar Mi hogar se destruye Ayúdame por favor Te lo pido No me zampares Y libértame ahora Libértame del pecado Libértame del diablo Y los demonios Sal de mi vida Demonios En el nombre Jesús En la salida Te ordeno Vete de mi vida Dile así Sal fuera ahora En el nombre Jesús No me vas a destruir Vete de mi vida Sal de mi vida Ayúdame Jesús Amado Entra a morar Entra a vivir Aquí en mi corazón Yo te recibo hoy Como mi Señor Como mi Salvador Escribe mi nombre Escribe mi nombre En el libro de la vida Yo te prometo serte fiel Te prometo vivir para ti En santidad y en obediencia Gracias Jesús Gracias Señor Gracias Recostarme en ti En los que puedo Yo tomar De tu amor Después de disfrutar de la palabra de Dios Le recordamos que puede visitarnos A la avenida Unión 225 Distrito de Minaflores Arequipa O llámenos a los teléfonos 22 51 62 22 04 50 O al 24 62 21 Gracias por tu preferencia Te esperamos en nuestro próximo programa Dios les bendiga